Se informa que Olga Sánchez Cordero dejó la Secretaría de Gobernación para regresar a su escaño en el Senado de la República. Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, será quien sustituya a Sánchez Cordero. Se sabe que Adán Augusto es amigo de muchos años del presidente y hombre de toda su confianza. Paisano y amigo han recorrido las mismas luchas y obstáculos. El Congreso de Tabasco está a punto de otorgar la licencia para que Adán Augusto pase del Palacio de Gobierno de Villahermosa al Palacio de Cobián en Bucareli. Se sabe que será un importante operador político con miras a elegir al abanderado de Morena para la elección presidencial. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Mondreal expresó a Sánchez Cordero su alegría por su regreso como senadora. La doctora Olga Sánchez Cordero es una mujer con prestigio y con talento que contribuirá de manera importante al trabajo legislativo que estamos desarrollando y a concretar el proceso de transformación que vive el país, vía la agenda legislativa que nos propusimos, dijo Mondreal. Se sabe que Sánchez Cordero llega para hacer contrapeso también a Ricardo Mondreal, quien no tiene la confianza del presidente, sobre todo ahora que está decidido a ser candidato presidencial por cualquier partido que le ofrezca ser su abanderado. El presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones precisas a Sánchez Cordero de aprobar las reformas prioritarias del gobierno para lo cual ordenó que ocupara el cargo de presidenta del Senado.